Tocar con la Sinfónica de Trujillo es una oportunidad única y maravillosa. Así lo expresaron los siete pianistas de 8 y 15 años de edad, quienes representan a las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo y Tarapoto. Espectáculo que se ofrece con la Orquesta Sinfónica de Trujillo, evento a realizarse el viernes 2 de marzo, en el Teatro Municipal, a las 7 y 30 de la noche. El evento artístico que organiza el CEPROCUD, conjuntamente con la Municipalidad de Trujillo, la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Libertad, presentarán a siete talentosos pianistas.